Se celebra el Día del Orgullo, el Día Mundial del Orgullo, por eso estamos en contacto con Ale Gurgi, es persona no binaria, bueno, para hablar un poquito de la problemática que nos cuente desde adentro, cómo se vive, cómo se siente, cómo se percibe este día especial. Ale, ¿cómo estás? Buenos días, Omar Andrada, te saluda aquí desde Sonda TV. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están todos los que te están viendo? Bueno, como es Omar, mi nombre es Ale Gurgi, soy activista por los derechos de la población LGBT hace ya varios años, y bueno, hoy se conmemora justamente el Día del Orgullo LGBT, dado que hace ya 57 años, si mal no recuerdo, bueno, en Estados Unidos hubo una redada policial y a partir de eso se conmemora ahora el Orgullo LGBT. Es decir, es más que una celebración, es una conmemoración de personas que se animaron a decir, che, yo soy esta persona y no me pueden detener por ser quien soy. Como surgieron muchas de las rebeliones, revoluciones o expresiones, si queremos ponerle de otro modo, en el mundo, a través de la historia. Exacto. Así que la conmemoración LGBT no está en junio porque sí, y no se celebra porque sí. Tiene un porqué histórico, pero bueno, eso, quien quiera investigarlo, llama los disturbios de Stonewall y es un tema muy interesante. Bien. Y a través de esos 57 años de los que vos hacías mención recién, hoy, ¿cómo se ve? ¿Cómo se observa? ¿Han conseguido avanzar, progresar en este ámbito? Si hablamos mundialmente, es muy difícil dar una respuesta concreta. Muchos países han avanzado con leyes, decretos, como acá en Argentina, que tenemos matrimonio igualitario, la identidad de género, etcétera, tipo laboral trans. Pero, por ejemplo, otros dos, la mayoría, en varios países sigue siendo ilegal ser homosexual. Inclusive, hay países con pena de muerte. También hay países donde está aceptado, pero, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, hace poco, hace unos días, revocaron la ley del aborto y se estaba planteando si también la ley de matrimonio igualitario. Entonces, vos decís, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Que siempre ha sido un referente, ahora también está siendo para atrás. Por eso es importante seguir marchando y seguir haciéndonos visibles, porque no estaría bueno que nuestros derechos vayan para atrás, básicamente. Además de eso, se está capitalizando mucho la marcha del orgullo, es decir, ahora ha dejado de verse como protesta, y muchas marcas lo usan a su favor para vender más. Creo que lo hemos visto cuando una marca cambia su loguito con algo arcoiris, y tampoco está bueno, porque está bueno celebrar quién es Mone. Está bueno estar orgulloso de quién es, pero recordar que esta fecha es para conmemorar. Hablamos a nivel mundial, te traigo después al contexto nacional, después te voy a pedir una mirada ya de lo local, lo provincial. En lo nacional, ¿cómo lo observás? Yo estoy orgullosa de las medidas que ha tomado, no el gobierno argentino por ser el gobierno que está puntualmente ahora, sino la Argentina en general. Siento que somos un país muy avanzado a nivel de legislaciones y leyes LGBT. Falta en la sociedad, sí, porque somos una sociedad que por distintos motivos tiene raíces muy conservadoras. Pero está bueno saber que, al menos desde el lado estatal, hay apoyo a las minorías para que estemos en igualdad de condiciones. ¿Y en el ámbito provincial? San Juan sigue siendo una provincia muy conservadora, no les voy a mentir, sigue siendo muy conservadora, pero lo bueno es que también veo que hay un montón de políticas públicas que se están incorporando justamente para incorporar a la población LGBT, he visto un montón, sobre todo en el ámbito cultural, veo que hay un montón de movida y hay que apoyar eso. Además, está bueno porque muchas veces hay eventos o shows gratuitos, he visto mucho en el Centro Cultural Contegrán, por ejemplo, donde tanto se celebran, a las diversidades sexuales, y también une, se informa y puede ver un show, que eso nunca viene de más. Sí, a nivel personas, seguimos siendo una provincia conservadora, pero creo que si visibilizamos las exigencias LGBT, tal vez haya más aceptación de parte de San Juan Inés. Te llevo a otro plano, Ale, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente se ha prohibido el lenguaje inclusive en las escuelas. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso? Bueno, es muy triste que en Cava, que es usualmente la provincia referente para el resto de la Argentina, se prohíba una forma de lenguaje, porque aparte del lenguaje inclusivo o lenguaje neutro, es la forma en la que personas como yo, que soy no binaria, podemos denominarnos, podemos hablar de nosotros, y si no podemos, si en la escuela y en otras instituciones educativas se prohíbe hablar con la E, uno pierde identidad, pierde poder nombrarse, y lo que no se nombra no existe. Es una medida muy severa, además, no creo que hablar con la E en un curso vaya a influir en las notas de nadie, con el desempeño académico de ninguna persona, y mi mayor miedo es que esto avance, que avance otras provincias, que se afecte en otros ámbitos, porque, bueno, como dije anteriormente, sin la E muchas personas quedan sin ser representadas, sin la E, si no mencionamos la E, las personas no binarias, o de ciencias de género, o inclusive cuando hablamos de un grupo donde hay hombres y mujeres, lo queremos mencionar a todo el grupo, eso queda... se va, ya no va a estar. Y es muy peligroso, además, censurar y prohibir ciertas formas de lenguaje. Bien. Ale, supongo que, a pesar de todo lo que se ha avanzado, lo que has mencionado vos todavía, no estás satisfecha. ¿Cuáles serían los próximos pasos a dar? ¿Qué conquistas quedan por delante? Bueno, yo creo que a nivel, puntualmente, LGBT, la mayor que se está buscando ahora, es una ley integral trans, que básicamente, voy a mencionar, trato un montón de puntos, pero a mí los que me gusta más recalcar es la reparación histórica a las personas trans que vivieron en la época de dictadura, porque, bueno, son una parte de la población que fue muy vulnerada, aparte, muchas personas trans no han podido ni siquiera terminar estudios, por ende no pueden conseguir trabajo, por ende no pueden conseguir, por ejemplo, una buena obra social, una buena vivienda, entonces, con temas de salud fallecen. Entonces, hay una población que necesita ser, como dije, que tenga una reconstrucción histórica, que hacer, no me gusta decir ayudades, pero sí, no me sale otra mejor palabra, ser ayudades, porque lo merecen. Son personas muy fuertes que han pasado por un montón de situaciones horribles. Ese es uno de los puntos principales, pero también hablo un montón de otras cosas. Siempre digo que investigar, tal, y que pueden googlear la integral trans, le va a ser un montón de información. Y, bueno, no retroceden los derechos. Seguir marchando, seguir hablando para justamente que no retroceda, que no suceda, que luego también quieran prohibir lenguaje inclusivo en otros ámbitos sociales, en otras provincias, sobre todo, mi miedo es eso, que se expanda. Y que luego corten el lenguaje inclusivo y qué pasa si después hay un cambio de gobierno y sacan la documentación con X, por ejemplo. Mira, tiene Y, tiene parte de sexo, tiene X. Y eso fue un gran derecho adquirido. ¿Qué pasa si eso se retrocede? Entonces, y también de la mano esto que comentaba, que en Estados Unidos está replanteando lo del patrimonio igualitario, uno dice, bueno, esperemos. A ver, hay que concentrarnos en adquirir lo que falta y también no perder lo que ya tenemos. Ale, te agradecemos por el ratito. Necesitábamos de la mirada de alguien que está inmerso, que está compenetrado, que conoce, y que además sabe de cuáles son las necesidades de cada uno, ¿no? De los que están involucrados en este tema. Así que es muy valioso este aporte para nosotros, para la comunidad, para la sociedad, porque, bueno, tenemos que ir ayornándonos a los tiempos, ¿no? Vos lo decías, San Juan es una sociedad muy conservadora y, bueno, pero necesitamos ir abriendo caminos y ustedes lo están haciendo desde ese lugar. Muchísimas gracias por tenerme y, bueno, a conmemorar el Día del Orgullo hoy y también estar siempre orgullosos de quién somos. Seguro, seguro que es así. Muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Ale, Gurgi.